Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan un video donde quede que estén Así que vamos a pasar al vlog Y ya entramos al evento del Overlord Y ahí están en el pueblo Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Guapo Ay por eso nunca hagan el Coco Boo Challenge con los lentes puestos Esti dicho Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Big Bang Fitness De Mamut ¿Cómo es esto imposible? Oh por Dios 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 ¿Qué? 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 No, no me saludas Saludame Ya puedes ¿Qué? El señor de aquí El señor de aquí Este, este, este Hola Hola ¿Sálame? ¡Señor! ¡Ajá! ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Hola! ¡Chaca! 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 ¡Hola! 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 ¡Saludame! ¡Ay, qué hermoso! ¡Aj, chao! ¡Hola! 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 ¿Por qué no me saludan? ¿Está feo eso? ¡Hola! ¡Saludame la cara! ¡Oh, eso! ¡Qué bien! ¡Like, like, like! ¡Ah, pero duelo! ¡Ah! ¡Ah, pero! ¡Ah, pero te lo he dicho!!! Ooooooh! ¡La puta! ¡Ya me la puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, este fue el lugar de Load Espero que les haya gustado este pequeño video Y nos vemos en el siguiente capítulo o video o lo que sea Así que, chao